Antes que veáis mis vídeos y cómo estáis, pues hoy en este os voy a mostrar lo que me han rido que los reyes este año. Voy a empezar por los libros y voy a empezar por este clásico que es de Henry James, que es Gabriel de Perguerac, que se trata de este. Bien, y pues que la parte chula de este, bien, ya porque ya no sabía. Esta es la chica, ¿no? Pues la chica está también por dentro, está el vestido. Y no sabía que tenía una, pues que, tuve cubierta. Y esta es la editorial e impedimental. ¿Qué tienes? Tiene estos, pues que ya, pues que diseños muy chulos. Que se trata, pues que de Gabriel, que es, pues como una joven. Que, pues que tiene, pues que decidir entre, pues me caso o me voy a ser monja. en que entonces pues que pronto aparecen en su vida que es un sobrino entonces se conoce y tal y más como cambia su forma de comportarse que entre ellos y ya pues que ya porque escuché que se tiene muy buenas opiniones que el siguiente es el de ofelia que éste vi la peli y me encanta la película entonces luego supe que estaba en el libro y pues que lo quería leer para ver si es igual que la película y a ver cuál me gusta más y pues que se trata pues que de porcelia es un personaje de la obra pues que de el de hamlet entonces es todo lo que pasa en el de hamlet pero desde el punto de vista pues que de esta chica punto de vista femenino pues porque está muy bien y por último que ese pues que lucida lucinda trae ley que se trata pues pues que la rosa de la medianoche este bien pues que pues pues que aquí estamos en dos épocas totalmente diferentes estamos en mil estamos en el mil 3211 que poseemos pues que habida pues que de anahita chaban que porque está en la india de londres y vemos como pues la vida del siglo 20 que el pasado y pues como vieja y tal y luego pues que unos 80 años después en el que una pues que famosa actriz va a una fila pues que a una fila inglesa para hacer una pues que de la película pero es que resulta que está el pues que bisneto de pues que de pues que de anahita que pues que ella con ese bisneto pues que va a investigar pues por su pasado y tiene bastante buena pinta y ya estoy con los libros voy o no esto sí esto que voy a poner lo mejor quería una pluma entonces yo soy una novata y sé que no me y sé que no voy a comprar con una cara para para hacer porque para hacer pues que cuatro títulos para contar cuatro cosas cuatro cosas entonces vi esta que te trae pues que las tres puntas y digamos cada uno más pues que ya porque yo más pues que de grosor y pues con los tres mil de tinta pero es que ya te dan uno hecho a ver si puedo sacar que este puede traer la pues que ya trae otra punta ya y adentro entonces para pues que como pues empezar a usar pues que la pluma pues no está mal y pues yo pues que digo yo soy cura novata y tampoco me va a ir a gastar mucha pasta en una pluma para las cuatro tonterías que voy a hacer al final sigo sigo la brocha de maquillaje de de cejas pues que pues que a pues que la catriz porque tengo una de nix que está un poco que se muere entonces pues se me hace falta un recambio entonces pues que pedí pues que la de nix ahí pues que la de catriz seguimos yo pues que a mí pues que el pues que es una marca cara pero me encanta entonces es este año pedí el que me tal a me quedé entonces no pedí nada por así pedí un pues que un pues que un pues que quita maquillaje que es este que es un desmaquillante pero 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 que no es tipo pero pero tiene pero que es más tipo gelatina no pues que no es que sino que más porque gelatina y se trata de éste pues que a ver si pues que va bien esto ya lo leí antes y es que no huele a nada entonces veremos así y esto y entonces de con la ropa y yo voy a pues que yo voy a spam que es un puesto de comercio justo y tal voy a poner mucho té porque me gusta y pues que el precio es bastante parecido y así vais a otros sitios porque el precio pues que no es más caro está a un precio bien y pues que había tienen también tipo de agendas pues que pues que de la pues que de la joyería y junto a la bisutería y de esta que me encantó y se ve bien que lo voy a acercar un poco ella detalles y pues que esto se abre para que se adopte a tu muñeca que me encantó que se ve así a ver y si se aprecia que me porque me encanta como queda que de todo y aparte es que me recuerda un poco a toque celta medieval no sé que me gusta mucho y este es de un proyecto que está en la india que lo hacen mujeres que es el tarat creo que se llama entonces pues que te ayudas a que las mujeres que la india se tengan su sustento con con y por último voy con la ropa que tengo dos este que es unas un jersey sudadera y por último tengo este poncho que me encanta y es de una marca que pues que me encanta que es de pues que de molly y el braque que ya mostré el año pasado con una falda que es una falda super que es un super cómoda y aparte es que y aparte como es un cueste es gorda es que es muy calentita no sé que me encanta está bien y pues que es un poncho a ver así estaba mal puesto porque él espérame que no se ponen ahora porque los nudos van hacia un lado aquí vale ahora sí que está bien que es un poncho y es pues que ahora pues que pues que ya como es hecho para llevar bueno cosa abajo porque esas finas y es la cosa más caliente que hay que encima es que es como llevar con una manta encima pero es con una manta chula en dos es que me encanta entonces esto es todo por los reyes de este año espero pues que vosotros también os hayan rendido cosas muy chulas y nos vemos en los